En la vida encontrarás mil preguntas que hay sin responder Aprendiendo la lección que las cosas no son como tú crees Más por siempre tendrás nuestro apoyo y amistad Cuando sientas desesperación Estaremos aquí con orgullo junto a ti Pues la fuerza la da nuestra unión Tanto yo debo aprender que podría perder mi identidad Yo quisiera en mí confiar O soy parte de un plan ¿Quién me dirá? Tu apoyo te dan los que ya en el cielo están Tu lucha está por comenzar Habrá paz y dolor pero no la destrucción De la fuerza que da nuestra unión Somos uno tú y yo como el día con el sol Así es la familia ideal El valor y el poder Tú los puedes obtener Cuando entiendas lo que es nuestra unión Así serás tú Mientras vienas aquí Lo entenderás algún día ¡Muchas gracias! 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 Gracias por ver el video.